Mujer, son mis estrellas que solo sé Y así me juegas mi madre mujer Ay, cariño, que es todo sin ver Son mis estrellas que solo sé Y así me juegas mi madre mujer Ay, cariño, que es todo sin ver Vamos a cantarte, cancha Y así me juegas mi madre mujer Ay, cariño, que es todo sin ver Y así me juegas mi madre mujer Ay, cariño, que es todo sin ver Mujer, caíño, que es todo sin ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!